Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos sean a Tomb Raider, otro episodio más de la campaña y bueno déjenme decirles que ya llevamos 89% del juego, ya es bastante. Ya lo vamos a terminar, o más o menos por ahí ya lo vamos a terminar, y creo que como me suponía, lo último va a ser que me enfrenta a los pinches Onis, que están bien difíciles, pero pues bueno, ¿ah? Hasta voló, no manchen. A ver, no que aquí en esta zona ya me iban a dar poca XP, que no sé qué, y vean si me están dando bastante bien, ¿eh? Este, pues bueno, creo que no vamos a lograr desbloquear todo lo que tienen los DLCs de Tomb Raider, porque como saben en una misión anterior, habían... Algunas cosillas que nos pasaron, ladrona de túmulos, fíjense por ejemplo, aquí nos faltó un túmulo, ok, y acá... 2, 2, 3, 5, 4, aquí falta antiguos habitantes, esto no sé qué pedo, no tengo ni idea. Nos faltaron un par de cosillas, recuerdo que tuvimos una misión en la cual... ¿Cómo decirles? Tuvimos una misión... Creo que fue la anterior, o no, no es cierto, fue la antepasada a esta en la que estuvimos, que descubrí que habían... Eh, como de esos cositos colgados, como de... de tribus, y nada más había encontrado uno, cuando... Sin embargo, creo que eran como 15, no sé si llegué a topar los demás o no, por pura casualidad o algo, pero pues bueno. En fin, vamos a continuar con las misiones, y al último veremos lo de los DLCs, ¿no? ¿Es aquí o qué? Pero ¿dónde era? Pues es aquí, güey. ¿Cómo era? Con el Q. Ah, ok, es adentro. ¡Ja, ja! ¿Cómo llegó de un brinco? No, mami, que me van a hacer manejar esa cosa. No. ¿Pero qué esperas encontrar ahí? ¿De verdad quieres saberlo? No, pero deberías decírmelo. El alma de la antigua Reina del Sol está atrapada en un cuerpo. Su furia es lo que desata las tormentas. Si destruimos el cuerpo, las tormentas pararán. Ya. ¿Y para qué quiere Matías y Sam? No lo sé. Y eso es lo que más miedo verán. Mira, ya sé que este plan es una locura. Sí, lo es. Pero ahora es lo único que tenemos. Adelante, güey. Adelante, güey. Eso sí sale a la calle con tu perro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Adelante, güey. Te cubrimos las espaldas. Uy, conociendo a los japoneses son kamikazes. Así que va a estar bien machina esta misión. Si es la última, va a estar bien difícil. Para que sea un buen final tiene que estar cabrona. Cabronamente cabrón. Todo el pido. Para arriba, supongo. A ver, ya que estamos aquí, vamos a checar. Miren, ahí está el mapa que no sabía por dónde se jalaba ni nada. ¡Ay, güey! ¡Ay, no mames! Ni siquiera se ve allá abajo, güey. ¡Ah, sí! Más o menos se ve, güey. Un puente, güey. Eso no me agrada ni madres, eh. Me cae. Normales, normales. No, tenía que ser, ¿verdad? Los huevos por aquí, güey. ¿Con cuál era? ¿Con el E? Ah, sí, güey. Espérate, espérate, espérate. Quiero saber qué pedo aquí, eh. Oigan, y por ahí no había podido subir. Está bien raro ese pedo. ¡Ay, güey! ¡Qué pendejazo! Me espanté por una estupidez. ¡Qué cagado! Esperen que vi algo. ¿Brilla algo? Ah, no. Pensé que brillaba algo de la cabeza del Buda ese. De la Reina del Sol, que diga. Ok, aguas, aguas. Todavía está viva. Y el buen doctor. Che, doctor de mierda. ¿Qué te estás haciendo, güey? ¿Qué es esto? La guardia de la tormenta. ¡Órale, güey! Se encargan de proteger el monasterio. Esperan que la persona que nos ha traído a su nueva reina finalmente se la presente. Sí, claro, claro. Ya he visto antes tribus arcaicas como esta. Te van a matar por pendejo. Para poder tu premio, James. ¿Qué está haciendo? Te voy a subir tantito, anda. Doctor James Whitman. Ya. Vengo en son de madre. Ok. Os traigo a vuestra nueva reina. ¿Qué no hablas en japonés, carnal? Vuestra reina. ¿Qué es japonés? Sí, vuestra... No, bueno, es el mío. ¿Ves cómo agarra la espada? Qué bueno, por imbécil. No, mami. Nos volaron a la chingada. Qué cusquero. Saca la pistola y vamos a darme unos balazos. Uf, no. Y no está tan grande el puente, eh. Ok. ¿Con cuál la...? Ah, ok. Obvio. Pude haberlos matado. Y no manches. No jueguen en serio. Otra vez. Una rata. Ja, ja. Genial. ¿Qué llaman, güey? Tumbado. Qué extraño. Ya sé para dónde es, pero quiero saber si no hay tesoros, porque... Luego hay tesoros y está más que cabrón. Entonces aguántenme tantito. No hay tesoros. Te voy a contar el tiempo porque luego me paso de lanza, ¿ok? Listo. Vámonos. Vámonos. Vámonos, carnales, ¿no? Vámonos. Uy, güey. Pensé que no la armaba. Uy. Para acá. ¿Qué pedo con el viento extra super mega fuerte a través de las montañas, eh? ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Será parte igual de la Reina del Sol o qué onda? Esa de la Reina del Sol me suena más pinche... Uy, para qué que sí. Es un escudo. Sí es un escudo. Eso de la Reina del Sol me suena... ¿Saben como a qué? Me suena más a Terenostitlán o a Tatihuacán que a japonés. La guardia de la tormenta todavía protege a su reina después de tantos años. Así es. Y aquí se van más los putazos. Digo, no por nada se agacha también esta lágava. Digo, no por nada se agacha también esta lágava. Eh, ¿a qué les diges o no? A ver, aguanten. Fuck you. Vamos a alertarlos. Ay, hay un güey. Qué guay va el güey. Ya empezó el desmadre. Chupas, carnal. A ver si no me rompen mi madre aquí, güey. Qué pedo con eso? Ok. Que no quiero que... Que me lleguen acá a locos los güeyes. Que si no esto va a valer. Tranquilo. Tranquilo. Qué pedo con eso, ¿lo puedo destruir? No. Qué extraño está este desmadre, la neta. Uy, tengo mello, banda. Tengo mello. Me la van a partir de esos pinches samuráis que andan por ahí. O ni samurái, ¿no? Los consideran así demonios. Ay, güey. Ay, güey. Ay, la puta. Ahí está Don Gigantón, hijo de la ñombra. Pásate en corto, pásate en corto, pásate en corto. No mames, que no me ven. Ay, son un chingo, güey. No mames, son... Ah, la madre, güey. Pensé que eran... Me voy a pasar, YOLO. A ver qué pasa. Ah. Sí, a huevo. Ay, no mames. Aquí arriba también hay güeyes. Uh. Voy a salir fiesta. Ese pinche Gigantón, hijo de la chingada, me va a romper toda mi maraca. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Vieron que me apuntaba el pecho de Gigantón? Más allá, cabrón. Voy a tener que meter unos escopetas para quitarle esa armadura, porque si no va a estar muy cañón. Uy, súbete, 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 súbete. Uy. Habla en japonés. Ja, ja. Ole, corre. Otra vez a correr como pinche imbécil. ¡Fuck you! Corre, 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 corre. Me choca correr así, al contrario de la pantalla. Puta, es horrendo. Ay, ¿no pudiste girar, en serio? Bueno, giro, ¿no? Pero me refiero a si enfrente. Vamos a llevarnos ya la pistola con silenciador. Adiós, por puto. Oigan, no manchen, tienen un chingo de resistencia. Se paran en corto. Eh, como se quedó doblado. Pero vean que sí son humanos. Los güeyes son humanos. Malditos humanos. Soy yo y muchas ratas, ¿no? A ver, aguanten. Hasta el momento no hay ningún tesoro, eh. Ah, ya. Vámonos. Oh, muy bien, chingón. Muy chingón. ¿En serio? Van bien lento y no les puedo dar. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, conejo Blast? Y creo que ya teníamos modificación aquí. Vamos a checar. La diferencia que he encontrado en el general decía que un alma en un cuerpo en descomposición era la causa de las tormentas. Sé que está hablando de la última reina del sol, pero no sé qué tiene que ver Hímico con todo esto. Era la primera reina. ¿Ya? ¿Por algún motivo, Matías cree que Sam está relacionada con esto? Y eso no es buena señal. Maldito Whitman. Escopeta de combate. ¿Qué pasa por una historia? Sé que esa cámara ritual encierra la respuesta, pero no va a ser fácil entrar. Está bien protegida por la guardia de la tormenta. Sé que debo hacer esto, pero tengo miedo de lo que pueda haber dentro. No sé por qué me siguen dando puntas y ya tengo todo. Ok. A ver, vamos a ver aquí. Ya tenemos... ¡A la madre! Pinche escopeta. Se volvió pinche escopeta de SWAT. ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene esto? Un cargador de tambor. ¡Ay, no más! Para disparar. ¡Pum, pum, 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 chingo! Aumenta la velocidad de recarga y duplica la capacidad del cargador a 12 balas. Vámonos con este, ¿no? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Y este, caja modificada. El mecanismo modificado mejora el rendimiento. Elija más daño, pues YOLO, ¿no? ¿Ven por qué? ¿Por qué era importante la escopeta modificarla? Porque seguramente voy a pelear contra Gigantón y la neta no va a estar nada chulo. Si me hiciera la pinche esa vista pitera. Tres ratitas. Con colas estiradas. Muy extraño, pero bueno. Esperenme, esperenme, esperenme. Esto significa tanto experiencia como esas madres para las piezas. Hay que recordar que ya no es nada barato esto, ¿no? Uy, está lloviendo bien cañón, ¿eh? Uy, pero suena bien machín. Aquí van a ver unos tipos. Y yo abriendo la puerta así forzadamente va a ser un chico de ruido. ¿Qué pedo? Son unas puntas de estallar. Se me hace que aquí... Sí. ¿Qué pedo? No estoy caminando yo. Está caminando sola. No le alcanzo a dar un pinche balazo desde aquí. O de la chistada. Sí, güey. Es por aquí donde me voy a enfrentar esos pinches culéis. Vale, llena. Ya vienen. Colócate en ese cañón. Cubro este lado. Dame los objetivos. ¿Qué pedo? Vamos, cabrones. ¡Cuidado! ¡A tu derecha! ¡A la madre! ¿Y aquí qué pedo? Dispara. Que no se acerquen. Hay muchas pinches balas, ¿no? Se me hace que me la van a aplicar, güey. ¡A la madre! Bueno, tengo que pasar de alguna manera. Vamos a ir por aquí a huevos. E y F hay que aplicar. ¡A la madre! ¡No! ¡Au! Eso duele. ¡A la madre! ¡Uy! ¡Hola culero! ¡Una hermana! ¡Poing! Y sí. Aquí es donde me enfrento a esos chingados monos. ¡Ay no mames! ¡Mi gantón ha llegado! Si yo fuera japonés, básicamente se le sería yo. ¡Ah no mames! Dale, pinche puto. Creo que estaría bueno que me situara en un lugar alto. ¡Chupas, carnal! A ver si no le dan esa madre. ¡Órale, puto! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Es que pinche saltate! ¡Ok! No me dejan opción, hijos de la chingada. A ver, vénganse. ¡Ya, muérete, güey! ¡Qué pedo! ¡Pinche samuráis que aguantan balazos! No, así me la ponen bien difícil, güey. Hay que llegar allá. ¡Joder! No, 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 no. ¡Ok! Sí, ya me lo imaginaba. ¿Y eso qué pedo? ¡Ay no mames! ¿Tan buena puntería tiene? ¡Hijo de la chingada! ¡Ok! ¡Uy! Van a bajar por ahí. Sí, a huevo. ¡No mames! Pónganmelo, ¿dónde están los hijos de la chingada? ¡Chupas! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, sí! ¿Quién más querés? ¡Uno por uno, pinches gays! ¡Chupas, carnal! ¿Para dónde vas, güey, eh? ¡Boom, bitch! Ok, aquí arriba... ...hay un chingo de cosas y vienen más, güey. ¡Joder, que son muchos! ¡Ay no mames! ¿Es en serio? Oye, pero ¿qué pasa? Vale. Pues va, como vean, Carlos, ¿no? Creo que eran balas, de hecho. No sé por qué. Intenté disparar. Y a los demás ya los saqué, ¿no? Ahí hay otro. ¡Cúchala, cómo brinca todo raro! ¡Uy, güey! Me pone de nervio estas situaciones, güey. Aquí hay un güey arriba. Vale, no se necesitan. No voy a hacer una de esas pinches misiones de romper farolitos, ¿eh? Porque vale gorro. Vean. Hay un chingo, güey. Y no sé si sí o si no, o sea, este pedo, pero... ...pues más vale prevenir, ¿no? Prevenir que lamentarios... ¡A huevo! A ver si aquí arriba hay flechas. ¡A huevo! ¡Ya! ¡Ya! Ahora sí, vámonos. ¡No vienen a salir! ¡A huevo! ¡No vienen a salir! ¡No vienen a salir! Pero como sacar tus pinches compañeros... ¡Venganse, venganse, pendejos! ¡Venganse! ¡A volar, hijo de la ñonga! ¡Ay, güey! ¡Me chispoteo! ¡Muévete, pinche lana! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Sí, güey! ¡Uy! ¡Ah, muy pinches chingones, ¿no? ¡A volar, hijo! ¡Un punto de habilidad! ¿Quieres volar, carnal? ¡Ja, ja! ¡Oh, no mames! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡Están hardcore, eh! ¡Están hardcore, los chavos! ¿Qué? ¿No los puedo saquear? ¿Ya los saqueo? ¿Qué pedo? ¡Caterina, Dagar, güey! Hay un güey ahí, pero pues... No se deja. ¡Muérenlo, mírenlo! ¡Muérense! ¡Ahorita que me toque con el choncholinas! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Es así, mento! ¡Qué hubo! ¡Qué hubo, eh! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Serían fuego, no? Y falta don chonching, güey, todavía. ¡Uff! Falta el gordito, carnal. Y ese no está nada pinche fácil, seguramente. ¡Hajos! Toma, pinche argumento. Ay, güey. ¡Ah! ¡Ay, güey! Genial, no mames No hay tan duro, carna ¿Quién más quiere, puto? No mames, ahí viene el chonchote, sí ¿No? Ah, ya, ya, puedo abrir ahí, pero falta el choncho Espérate, mincha gana Faltan las pinches cosas, güey Vamos a saquear a los güeyes Siempre me dan cosas Yolo, ¿no? Yolo, yolo Yolo, aquí no hay nada Miren, ni utilizo el rifle que hubiera servido Yo creo muy chivón No mames No, pero valió caca Aquí vienen unos dos güeyes arriba Yo los vi y ya no hay nadie Aquí faltan unos güeyes Ah, ya falta un güey Chido ¿Aquí habrá tesoros? A ver No hay nada, güey, todavía A ver, yolo Ah, me está dando lag ¿Qué pedo? Voy a llevar la escopeta porque aquí estaba choncholinas mala onda Miren lo que les dije Lo menos que guardé el rifle con las granadas Uy, uy Aguas, carnal No mal Uy, pobre güey Ah, qué bueno, mames Por pendejo Pero les apuesto que lo voy a volver a ver Como es típico en los juegos No se ve si se murió o no ¿Ya? ¿Pero qué? ¡Nyonga! ¡Oh! ¡Ya te vi! Creo que esto se quema, no sé Ok, creo que Que encendí algo Encendí la llama de la pasión ¿Qué pedo? Muy bien Esto no, esto son balas Estoy parado sobre un güey ¿Hasta ahí hay algo? ¡Oh, yeah! No No hemos tenido ni la más remota posibilidad Nos estaban esperando Había centenares Ni siquiera hemos llegado a la cámara sagrada Estábamos perdidos desde el primer momento Ahora espero que mis antepasados me lleven con ellos ¿Puedo escucharlos? Los Oni están matando a mis hermanos Devorándolos Consumiendo sus almas Tanta muerte y destrucción Soy Soy el último ¿Qué destino me aguarda? ¿Me convertiré en uno de ellos? Antepasados Escuchadme, por favor Sacadme de aquí Antes de que los Oni vengan a por mí Llevadme a la otra vida Dejadme morir en paz No, pues ya te chingaron, carnales ¿No? No hay nada más, güey Porque se me hace rarísimo Ahí hay algo Un tesorito Sí, señor Yeah ¿Sacan el tesoro o no? ¿Qué pedo? Urna china de barro de más de mil años ¿Podrían haber llegado a la isla Antes del ascenso de Yamatai? Yo me pregunto ¿Lara si lleva todos los tesoros que encuentra? Porque no veo que traiga una mochila Así que digamos, eh A ver Viaje rápido de dos puntos ¿Por qué tengo dos puntos de habilidad? Les digo que ya no sé para qué me los daño Tengo todo Viaje rápido Esto de viaje rápido Nada más me lo muestra Cuando se me ha olvidado algo ¿Cuál? No, estoy acá Es cuando se me ha olvidado algo Es cuando me lo dan, güey Pero puta para saber, güey Luego para encontrarlo Bueno, pues aquí ya no hay nice Tengo mello, banda Tengo mello Espérenme, ¿qué? Quiero saber Si traigo cargadas las cosas Ok Ahí está Pistola afuera Fuera el arco Fuera el arco, cariño Me voy a topar otra vez Ese pinche grandolón Estoy casi seguro, güey Es que no creo que haya sido tan fácil, güey Ok Ay, güey Se ve bien macabro así, ¿no? Aquí hay que hacer algo Rayos, güey Me choca cuando hay algo que hacer aquí Porque Miren, ahí hay algo a huevo Porque luego está muy difícil He visto artefactos similares en la excavación de Banshan en Tailandia ¿Cómo he llegado esto hasta Yamatai? ¿Qué te importa, mi Kiche, no? Jeje Ya topamos algo sin querer Hay varias cosas, eh Así ya tengo algo Está acá arriba Ok, para subir es por acá Ahí está, miren Tenía que hacerlo Lara no me ha dejado otro remedio Si supiese que estaba dispuesta a aceptar las reglas del juego Podría haber formado parte de mi plan Pero le faltan agallas No es tan implacable Este hallazgo debe ser mío Me he pasado de la raya No va a quedar bien Pero sintiéndolo mucho Lara no puede abandonar la isla Nadie puede abandonarla Y respecto a Sam Hará que la historia tenga más repercusión en las noticias No creo que Matías o los Solari entren en razón Tendré que escaparme en cuanto termine el ritual Seré el único superviviente Volveré con las autoridades Con la atención de las cámaras Y una convincente expresión de pena en la cara Pues una cosa es ser implacable Que es lo que es Lara Y otra cosa es ser un imbécil Lo que fue Whitman, ¿ok? La neta así es como yo lo veo ¿Y aquí qué pedo? Ay, qué pendejo me equivoqué Si no, hay que quemar a este güey, ¿no? Ay Es que si no, no me va a dejar pasar A ver No, no se puede Uy, güey Joder, ahí hay algo Un mapa Vientos Y aquí nomás había esto Ok Cámara, cámara, cámara A ver, dice que tabulación Para ver Ah, es que ya aparecieron otros pinches Otros pinches Borguerías, garnal, ¿no? Ahora Vamos a ver ¿Qué chingados hay que hacer aquí, güey? No sé ¿Qué tenga que ver? Eso de ahí Supongo que es por donde voy a pasar Uh, ya entendí Ah, ok Ya, bríncale No manches Tú pinche lágrate Te calucinas bien cañón, güey ¿Y ahora? Se me hace que esta madre se va a caer Tengo que moverme Uy, casi caigo en el hoyo No mames Rápido, rápido, rápido Ahí está ¿Qué hubo? Ah, nene Ahora sí ya sé cómo va el pedo Es como el de la campana Cuando estaba en el pinche pagoda Esa gigantesca Que se rompió con el aire Y todo el pedo Es básicamente el mismo principio Lo que yo no entiendo es Lara de dónde saca la fuerza Para mover algo tan cabrón Ah, se me olvidó de esta madre Ahí les va la chingada Tengo que subir de algún modo No mames Que es por allá Joder Es por allá seguramente A ver En serio, güey Este, este Estuvo más fácil, eh La neta Esta madre de resolver así las cosas Estuvo más papa que nada Ay, güey Uy Si es por ahí, güey Que no sé, güey No llego Y cómo está ese pedo Ok, tal vez Hijo de la No puedo creerlo En serio No sé por dónde sea, eh Tengo, tengo varias cuestiones De cómo subir Pero no estoy seguro Por dónde sea Puede ser que sea Por un ladito Por abajo Tal vez tenga que subirme En esa madre O sea, realmente no sé Ah, claro Hay un hoyo ahí Y esa madre tiene una punta Hay que bajarlo Listo Que no sé por qué Se ha movido, pero Y aquí Básicamente está roto Es para que lleguemos Claro Cómo no Así, chí Déjenme ver Si estoy en lo cierto O por qué Si, ¿no? A la madre, güey ¡Primer putazo! No No estoy muy seguro, eh Cómo vayan las cosas aquí A ver Y esa madre Ya supongo que ya no se puede Abrir A ver A ver, a ver, a ver, a ver No, ya me retacha el pedo Ok Ya me retacha el de Smouser Vamos a ver Qué pedo Si la levanto otra vez Qué pedo O sea Hasta el momento voy bien Pero Aquí no estoy muy seguro Cómo llegar A ver Soltamos Ok, aquí estoy bien Habrá alguna forma De hacer subir esta cosa Porque si no Porque si no No voy a llegar Eh A ver No rebotó como quise Joder, es en serio Es que no llego hasta allá A ver Tengo una idea Tengo una idea Más o menos A ver, vamos a ver Si es cierto O sea Qué pedo ¿Qué pasó ahí? Vamos a cambiar todo Otra vez Otra vez Y aquí ya no llego No Y si me subo No tengo mucha idea Y la neta Ya me perdí No, aquí me rebota ¿Qué será lo que tengo que hacer? Oh Por allá arriba Ah Ok A ver Tengo una idea Otra vez De qué es lo que puedo hacer Esa madre no se cae Ahí se sostiene ¿Va? Súbete Pongo que hay que jalar Esa madre Otra vez Pero ahí no Ah No 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 entiendo No entiendo Qué hay que hacer La neta Ya se nos acabó El tiempo Joder ¿Cómo le hago? Y aquí ya lo jalé Si estuviese abierta Esa pinche rejara Adentro Bueno Miren aquí Si me aviento Voy a romper Toda mi maraca Chale Ya no sé qué hacer Bájate No me Qué bueno Por wey ¿Qué será? ¿Qué será? Hay uno de cadáveres Ahí wey Se estaba moviendo Vieron Pero no sé No estoy seguro ¿Qué hay que hacer? Ya Aquí ya me perdí A ver Sube Chale Chale wey Por ahí arriba Ya no Ya no creo que sea La neta No puedo moverlo así No Esta madre Esta madre ya no tiene Ni cadenas ¿Será que ya? Tengo que llegar Hasta allá arriba Pero ¿Cómo ¿Cómo le hago Para llegar Hasta allá arriba? No sé No sé No sé No sé cómo se Tengo que hacer esto Estoy completamente perdido No sé qué haya que hacer Están muy lejos Y aquí en la cadena No se puede subir No Creo que puedo llegar A esa abertura Si me subo a la jaula Estoy subido a la jaula Pero ¿Cómo ¿Cómo pitas la hago? No No llego A ver No No llego Ah Fuck you Si hay que elevar A huevo Esa madre Porque no creo Que se pueda Nada más así ¿Eh? Oh Chingao Pinche helada No mames Ja ja A ver Va 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 Y ahora ¿Cómo chingamos Su guay? Esa es la onda Aunque parece Está esto ¿No? Por estas orillas No se puede ¿Verdad? Y un parote A ver Uy No mames Ay Qué pendejazo Es que si me pudiese Subir Ahí Brinco Allá Y listo Pero no No se A ver La canción Ahora Ahora si está Complicado Para que vean Al principio Estuvo muy papa Y todo Pero ahora Ya está Muy difícil ¿Qué será Lo que tenga Que hacer Güey? ¿Será algo Desde aquí? Ay güey Siempre se me olvida Esa madre Ah Creo que me imagino Si no pues ya me rompo Toda la cara Ya ni pedo A ver A ver Que tal ¿No? No Mamis Güey Uy Qué buen Putazo Es que no alcanzo Güey No llego Uff Joder No pues Sí Pero Es que neta Te deberían de dar Muchas más pistas Güey Porque la neta A veces Sí se la maman ¿Eh? Me cae Yo la mayoría De los juegos De la Tomb Raider Esta pendeja La neta No los pasé Por lo mismo De que habían Unas cosas Tan Pero tan Complicadas Güey Y dices No manches Eran juegos Para niños Güey O sea ¿Por qué Lo ponen Tan pinche Difícil Güey? Lo que no entiendo ¿No? La neta Uff ¿Qué será Güey? ¿Qué será Que tengo que hacer? Se me hace que es algo Que tiene que ver Aquí arriba Miren Por ejemplo Esta madre Está rota Y la de ella No ¿Será algo Que tenga que ver? Es que En serio Está Un poquito Cabrón El pedo A ver A ver Yo lo No No llego Demasiado arriba Demasiado arriba Oh Lo puedo bajar A la altura Si yo quiera ¿Cómo? Ah no Si es a la altura Si es a la altura Que yo quiera Entonces ya sé ¿Cómo güey? Está bien Papa Ahí lo dejó Se pega No hay pedo No hay pedo No hay pedo ¿Qué? 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 Puso repetidamente No neta No sé Banda Hasta aquí Voy a dejar el capítulo Hoy Mientras voy a buscar Una guía Porque la verdad No tengo Ni la menor idea De cómo se haga esto Y nos vemos en el próximo episodio De Town Rider, bandita, nos vemos, bye bye